Hola, soy Marta Pizzo y les doy la bienvenida a Canción Argentina, radio y TV. Como les dije hace un tiempo, tangos vengo escuchando desde que tengo memoria. Sonaban en la radio de mi viejo, en el huincofón, y aunque no me lo crean, horario central en la tele. Les agradezco que sean parte y renuevo el convite a dedicar un tiempo de sus vidas a disfrutar del 2x4. Esta temporada con la novedad de incluir a los muchachos en el abrazo semanal. Sí, con gran gusto ampliamos los horizontes, que acá el género que nos convoca es el musical, los tangos. Yo los elegí, por eso digo que son tangos a la pizzo. Les propongo comenzar el programa escuchando un tango de 1933, con letra de Enrique Cadícamo y música de Rosita Quiroga. Apología tanguera, en la voz de Marisa Santos, del espectáculo Tango y Otras Yerbas, junto a Alfredo Sadi, en Facultad de Ingeniería de la UBA. Tan corrente que tenés, el alma del cachetazo, que va llevando un cachetazo en la frente y lo escondes. de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo calero, que va chapoteando fuerte, sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. ¡Gracias! de la voz de la voz de Mariana. ¡Gracias! y por voz amargamente lloró su pobre viejita por tu culpa carrecita giró chapaleando barro por voz el surdo navarro se hizo brillante hasta la sierra y por voz vivió en la sierra un contrapunto bizarro Tango lindo que existía en bandonecito antes en un pantone insinuante y que sale agonizante mientras se baila y se amplía Tango sos como una tira de prevencia y de mar soldad de mar y de gran brazos un cuadrito de esquina y sos tristeza divina que se clava en un puñal Esta pieza musical fue estrenada en agosto de 2020 en un concierto vía streaming que se realizó en el Centro Cultural Atlas en la ciudad de Rosario, Argentina en la voz de su autora, Gise Stival vamos a escuchar entonces y a ver Viajera de Sueños Viajera de Sueños Viajera de Sueños Sentada en calva entre tantas mujeres Homenaje divino El corazón que nos mueve y como una serpiente envenenadería Una música ansiosa que al igual que una alondra ya se cruzca el cielo Viajera de Sueños Sigo tus pisadas Que besan y muertos Que muertos Un remolino en el tiempo Una palabra empujando el silencio Manos cansadas formando la rueda de esto Que avanza sin miedo Reconociendo la historia Sobreviviendo a la llama Somos un alma incendiada Que es tan deliciosa Que es tan deliciosa Como nunca fresca Viajera de Sueños Sigo tus pisadas Que besan y muertos Que muertos Que muertos Que muertos El Iberés Otra creación de Enrique Cadícamo Esta vez en la dupla con Juan Carlos Cobián Subido a su canal de Youtube en julio de 2011 Del disco Tangos con estilo y tangos con humor En la voz de Susana Tejedor vamos a escuchar Nostalgias Quiero emborrachar mi corazón Para apagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandonó Tu tango gris Quizás a ti te llera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para guardarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Con la Orquesta Agua Fuerte Con la Orquesta Agua Fuerte En vivo en la Facultad de Ingeniería En diciembre de 2010 Rodrigo Flores Rodrigo Flores La vida dirá Con la Orquesta Agua Fuerte 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 Fuerte Al verte Al verte revivió aquella alegría Que un día descubrimos Al mirar Cuando la promotora del encuentro Fue el taco profumáticamente Después lo apositando así Y el hombre Por otra vez con sabor a miroles La vida dirá Dijo su boca fresca Dejando la ilusión sobre la mía Y dijo, dijo beso Fresa y fantasía Mientras te coronaba una cangela Dormimos Remendados al silencio Creyendo que los sueños guardarían Y las ganas de quedarnos Abrazando para siempre Muriendo de amor Dios sabía Volvió la simponía del pasado La esencia borromeada por la vida En esa torpecita Que reclama Y buscó hacerse una llama Encarnecita Y buscó hacerse una llamada 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 En esta grabación En esta grabación subida a las redes En julio de 2015 Vamos a escuchar un tango Cuya letra pertenece a Reinaldo Yiso Y la música es de Pascual Mamone Se trata de un tango clásico Que al parecer se difundió rápidamente En la radio En las calles Y se convirtió en un éxito total Que aún perdura El tango Bailemos En la voz de Víctor Frontera No llores no muchacha La gente está mirando Bailemos este tango El tango del adiós Y así entre mis brazos Mirándote a los ojos Yo quiero despedirme Sin llanto y sin dolor La vida caprichosa Nos puso frente a frente Prendiendo en nuestro pecho La hoguera de un querer Mas hoy la misma vida Nos manda separarnos El sueño de querernos Ya ves No puede ser Bailemos Como antes cariñito Abrazados bien Juntito Solo un alma Entre los dos Bailemos Que no vean tus pupilas Ni una lágrima furtiva Ni una sombra Ni un dolor Bailemos Bailemos Que después Ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo Por tu amor Y por mi amor Siempre Estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo Prendida en mi corazón No intentes revelarte Lo nuestro es imposible Un sueño irrealizable Que nunca floreció Que importa Que nos unaga Un mismo sentimiento Y encienda en nuestro pecho La antorcha del amor Que Dios Que Dios no te abandone Que tengas Mucha suerte Yo sé Que a mí me espera La eterna soledad No tiembles en mis brazos Te ruego me perdones El tango ya termina Salgamos A llorar Bailemos Como antes cariñito Abrazados bien Juntito Solo un alma Entre los dos Bailemos Si Pero Que no vean Tus pupilas Ni una lágrima furtiva Ni una sombra Ni un dolor Bailemos Que después Ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo Por tu amor Y por mi amor Siempre Estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo Prendida en mi corazón Música de Armando Pontier Letra de Homero Expósito El tango Trenzas En la voz de Sandra Reder Acompañada en guitarra Por Moscato Luna Con ilustraciones De David Pugliese Sandra Reder Trenzas 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 En la sombra de tu piel Y de tu ausencia Trenzas Que me ataron En el yugo De tu amor Yugo casi blando De tu risa Y de tu voz Fina caridad De mi rutina Me encontraré tu corazón En una esquina Trenzas Trenzas de color De mate amargo Que endulzaron Mi letalgo Gris Música de fondo ¿A dónde fue tu amor? De flor Silvestre A dónde A dónde A dónde A dónde Fue Después De amarte Tal vez Mi corazón Tenía que perderte Y así Mi soledad Se agranda Por buscarte Y estoy Llorando Así Cansada De llorar Trenzada Tu vivir Con trenzas De ansiedad Sin ti Porque tendré Que amar Y al fin Partir Pena Vieja Angustia De mi pena Frase Trunca De tu voz Que me Encadena Pena Que me llena De palabras Sin rencor Llama Que te busca Con la llama Del amor Trenzas Seda Dulce De tus Trenzas Luna En sombra De tu piel Y de tu ausencia Trenzas Lodontoros De cuero crudo Que me ataron A tu Mudo A Dios ¿A dónde Fue Tu amor De flor Silvestre ¿A dónde A dónde Fue Después De amarte Tal vez Mi corazón Tenía que perderte Y así Mi soledad Se adelanta Por buscarte Y estoy Llorando Así Cansada De llorar Trenzada Tu vivir Con trenzas De ansiedad Sin ti Porque tendré Que amar Y al fin Partir Y cerramos La audición De hoy Con una letra De Celedoño Flores Una música De Juan De Dios Filiberto La voz De Caro Rave Y un tango De 1926 Comadre Caro Rave Acompañada En guitarra Por Rodrigo Ruiz Díaz Comadre No le haga caso Los hombres son Como la veleta Arranque Esa vieja Pena Nunca más llore Por ese amor Procure Cerrar la herida Que la traición En su pecho Abriera Comadre No le haga caso No vale un hombre Tanto dolor También yo tuve Mis coquetos Veinte abriles También viví Con igualitas ilusiones También creí Que porque llevan pantalones Fueran enteros Y más de ley Pero no vale Ni siquiera Una pitada Pues sus amores Duran como refusilos Y cuando lloran Lloran como cocodrilos Hijos del diablo Y malagreo Y malagreo De entrada Son muy mansitos La carambola De mosca muerta Nos cuentan La vieja historia Del casamiento Del casamiento Y el metejón Y cuando en el lazo estamos Con sus promesas Se hacen uno Comadre No le haga caso No hay bicho malo Como el varón También yo tuve También yo tuve Mis coquetos Veinte abriles También viví Con igualitas ilusiones También creí Que porque llevan pantalones Fueran enteros Y más de ley Pero no vale Ni siquiera Una pitada Pues sus amores Duran como refusilos Y cuando lloran Lloran como cocodrilos Hijos del diablo Y malagreo Y malagreo En el canal de Youtube De Canción Argentina Hasta la próxima